Y anoche a las 9 de la noche cuando mi señora llega a su casa, tres tipos la esperan y uno con una pistola le apunta la cabeza, ella estaba con los dos niños más chicos de 5 y 8 años y le obligan a entrar a la casa y bueno, supuestamente venían con un dato de que buscaban dinero, cosas que nunca tenemos y sabemos los riesgos que tienen y bueno, le empezaron a exigir, a exigir, a exigir que le dé, por suerte tenía muy poca plata de una recaudación de una escuela y se llevaron eso y se ve que con eso se conformaron y salieron, por suerte no les pasó nada grave, los encerraron en la pieza y nada más. Sí, sí, es decir que los tipos a punta de pistola, semi encapuchados, terminaron reduciendo tus señales, tus hijos. Exactamente, eso es lo que más me duele. Por suerte no pasó nada grave, que podría haber sido una tragedia, pero sí, el susto de mis niños, el shock y esa sensación de **** queda para adelante, de no poder vivir más tranquilo. ¿Cómo se sigue ahora, Fede? Yo sigo triste y con amargura y con desilusión. A ver, tenemos que seguir, tenemos hijos. El tema es que uno siempre, uno es joven y quiere laburar y proyecta hacer cosas para o generar trabajo o para generar alternativas en nuestro pueblo, que lo queremos mucho, para que nuestros hijos el día de mañana puedan vivir en una ciudad mejor. Y estos casos, es decir, la pucha. Tiene sentido esforzarte, romperte el **** laburando para que un tipo en una noche venga, te ponga una pistola en la cabeza y corra riesgo lo que más querés, que es tu familia.